bienvenidos amiguitos al canal de superlucas juega poppy playtime chicos hoy vamos a jugar a poppy playtime chapter 2 nosotros no hemos jugado al 1 pero hemos visto el 2 y lo vamos a jugar vamos lucas la presentación hay que poner no siéntate bien de este lado que si no no se oye a ver cuidado mira así empieza vamos a poner bien el volumen es un anuncio de la tele mira como juegan los niños pero si parece que es buena amiguitos mira que cara más guapa tiene pero que no sea mala yo también yo porque se estira mucho pero que no sea mala mira el columpio ahora se está poniendo todo un poco así un poco feo ahora con las mangas cariño toma coja franqui si quieres si estás duro pues coja franqui es que la cara de la niña estaba ahí es que no la vi porque estaba oscuro bueno pues se veía más o menos mira poppy playtime chapter 2 espera 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 está en inglés está en inglés está cargando vale ya empezamos la vez pasada se ve un poco mal se ve un poco raro no a ver gira gira más da la vuelta a ver si vemos toda la habitación lucas una cama las almohadas vale nada el suelo bueno vamos por ahí despacito camina voy voy vamos tengo miedo tienes miedo a que salga a que salga a quien es que tengo miedo de zorro de zorro el rojo solo es una luz a ver mira una casita de juguetes lucas que grande hay algo detrás no que haces no se falta esto no se a ver gira por ahí a la puerta por la puerta vamos mira parece que salimos de la casa y vamos a un pasillo mira mira a la derecha y a la izquierda mira al vino que guapo que grande si y aquí está aquí aquí ahí está guapo si y aquí también mira aquí no tiene esos dientes que salen al principio mira que cara de bueno tiene viste si ahora tienen cara de bueno los dos claro si tienen cara de bueno es que que les pasó para que se volvieran tan malucos vamos vamos tal vez veamos por el pasillo creo que creo que comieron a un juguete a un juguete que les sentó mal y se volvieron malucos no mira porque mira aquí están otra vez mira que cara de majetes no ves aquí está todo el rollado pero eso sigue siendo bueno y a ver el dino a ver el dino y el dino también ay que les habrá pasado eh si a ver que es esto vale a ver mira a ver la puerta del medio que pone arriba a ver que pone Elliot Ludwin ni idea ya vamos aquí esta puerta que está cerrada no para el otro lado cariño ahí ahí despacito y aquí está cerrado vale no podemos ir vamos a ir un juguete que está estropeado ahí roto si si nada lo voy a quitar ahí a ver pues dale nada está estropeado gira eso no está por ahí no por ahí no que por ahí vinimos da la vuelta cariño por el otro lado se lo puedo ah por ahí por ahí a ver este camino donde vamos y aquí está roto también mira ey se oyó algo ¿lo oíste? ¿lo has oído? dale camina ah es un columpio vale pues cuando estemos para allá ahí fallamos espera ahora ya espera espera mira espera espera a ver que es como un columpio lo haces así muy bien venga siéntate siéntate bien seguimos amiguitos hemos pasado lo primero balanceándonos con la mano como si fuese un columpio ha estado fácil otra sala aquí está vale pulsa ahí pulsa dale vale a ver eso solo es 3 sí da otra vez vale vale espera vale vale a ver echa un vistazo a la habitación una vez que vemos Lucas las luces espera echa una eh uy cayó espera vamos a echar un vistazo no 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 quería tirar luces vale por aquí no hay nada por aquí no hay nada los barriles los barriles los barriles a ver quita los barriles vale uno fuera venga otro venga otro otro venga otro venga otro ahora otro barril venga otro fuera otro venga venga queda uno solo este vale vamos ahora caminando polines como son las puertas oye mira que llave más grande ala llave cogida vamos no hay nada por las estanterías a ver mira a ver para aquí para la derecha despacito no por arriba mira a ver por arriba cariño no vale da la vuelta da la vuelta bueno nada nos vamos vamos a volver donde estaba la puerta que encontramos de madera vamos a correr un poco venga salta por la tabla si si le damos al sit corremos este botón de aquí pero hay que mantenerlo pero no ya le doy yo que si no yo no puedo tú con el ratón ya vas muy bien a ver tía cariño gira por la puerta de madera no ese no y aquí tengo otra vez esta vez quieres quitar otra vez el robot acá mira vale a ver podemos quitar el robot con las dos con las dos manos mira lo que se hacen a ver mira voy a pulsar los dos botones y la azul y la roja van a ir a la misma vez a la vez a ver venga no ah si ahora si vale venga ahora vamos a la puerta a ver a ver vamos a darle a la E para abrir se abrió la puerta muy bien es un despacho vale es una oficina a ver eso lo cogimos la cinta mira la cinta mira la mesa la mesa Lucas la mesa la mesa ay vale la mesa ay que se nos ha quedado que nos quedó atorada si ay espera a ver hombre vaya se ha quedado bugueado bueno pues vamos a poner espera ya leíste aquí vamos a poner la cinta que no me lo veo ah si mira el dibujo de hubi 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 ahí en la pared y el gatito viste que chulo mira la muñeca mira la muñeca esa es la muñeca que vemos así la cara oscura eso es el dinosaurio el dinosaurio que no se ha quedado en la pared en la pared una muerte infortunada familia la muerte se ha quedado en la pared pero con tanta ambición se ha quedado y sigue a cumplir su visión de la playtime mira es una mera la fábrica de juguetes parece no bueno no es más que una fábrica de juguetes parece una fábrica de acero donde yo trabajo en la fábrica de acero si cariño se acabó el vídeo y ahora que más hay en esta oficina espera no lo sé mira otro dibujo del vino más dibujos mira popi se llama popi la niña y aquí le están dando las gracias a mister lujín en este dibujo mira aquí otros dos muñequinos y aquí sí otro sitio aquí y abajo pero si no se nos ha atorado pero si nos ha atorado papi a ver si podemos desde aquí coger la mano azul bueno nosotros vamos a avanzar más pero si ¿qué hay? home y la mano nos acaba de ¡eh! nos pide perdón que espera no habernos asustado se estaba mejorando ay pero bueno ¿qué es esto? que se nos ha quedado la mano bugueada madre y no podemos lanzar la mano roja tenemos que salir y volver a entrar amiguitos vamos a salir y volver a entrar Lucas vale y ahora mira hay aquí ese punto que es el de energía que es lo que tenemos que cargar de energía eso es lo que te decía vale y ahora bien nos da las gracias por la haberla liberado amiguitos vaya muñeca es un poco terrorífica un poco ¿eh? yo nunca vi una muñeca así la verdad y ahora sale y ahora sale aquí arriba en este agujero que oye por la ventilación te mires voy nos vamos amiguita volvemos otra vez al despacho esa amiguita me da un poco de mal rollo ¿eh? mírala que rápida es dice que puede vernos nosotros a ti también eh mira activo esto y ahora abrimos la puerta amiguitos vale creo que ella quitó los cables ella nos ayudó para poder activar la puerta y para poder desplazar vale ahora hay que hacer esto ay no voy a mirar ¿por? porque se miró ¿por qué? la primera Lucas ya está será solo un salto hijo ¿tenías miedo a un salto? sí está cerrado y cerrado bueno pero si nos caemos no pasa nada nos levantamos eso es igual que en roblos Lucas la ventilación esta niña va todo el rato por la ventilación sí ¿por qué? está vale pero aquí mírala está ahí a ver si nos a ver qué nos cuenta la amiguita no nos ayuda ¿eh? ese 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 wow era la mano de quién de momita de momi long legs de momita ¿y ahora qué hacemos? caer ¿caemos? sí ¿seguro? sí vamos amiguitos abajo no tenga miedo no tenga miedo abajo no se ve nada no se ve nada no se ve nada ahora ahora sí se ve anillos 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 llegamos muy bien anillos de luz Elliot Luz Queen por aquí vinimos eso es power aquí no sabemos qué hacer aquí no sabemos qué hacer pero bueno a ver pero ya sabemos lo que hay que hacer hay que ejecutar ahí número ay número uno y número dos ya pero mira ahora sin embargo si paso por aquí eso se corta es que a ver qué decir si le damos a esto se electrocuta y ahí se cierra las puertas si le damos aquí sube esa valla y nos quita la mano entonces 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 no lo sé aquí en la esquina ¿qué hay? nada nada más no se ve no se ve un pimiento y se puede agachar con la ventilación nada solo puedes a ver vale hay que intentar sí hay que intentar pasar esto a ver amiguitos estamos aquí en la estación de power y hay aquí hay aquí dos pulsadores entonces a ver si le damos así espera rojo no espera salta la barrera vale vamos a hacerlo desde más cerca si le damos así y rodeamos este de aquí salta la barrera vale entonces a ver desde aquí detrás de la tubería a ver vale ahora está por ahí vamos al otro pasillo ¿no? vale vamos al otro pasillo y le hemos dado vuelta a esto y ahora ¿dónde se levanta? vale espera espera vale por aquí y ahora dispara ay que no nos llega ay mira 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 cómo va cómo va mira ¿a dónde va? ¿a dónde va? no lo veo al juego de la estación del tren a ver a ver vale espera oh vamos Lucas pero a ver eh que igual aquí hay un susto eh ponte para atrás ponte para atrás acércate acércatelo acércatelo aquí hay que sí hay que yo creo que sí darle con la mano aquí aquí hago un paso ahí que se puso esto un poco así lentito a ver dale con la mano roja dale más abajo cariño más abajo ahora dale nos ha cogido la mano mírala es mommy uy ay tiene la muñeca qué guapa no sí hombre tampoco da miedo así puesta ¿no? ok a ver porque a mí me miro porque tienes ojos tan grandes sí bueno pero si no te gusta no mires periño te aviso yo no mires no mires y te aviso yo mira la muñequina tiene a Poppy muy móvil no pobre muñequina toma 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 ui ¿les caer los ojos? no lo robo ya dame la muñeca dame mi mano roja que no la tengo dámela dámela dame la mano ladrona ahora se va ¿se va? sí mira bueno mejor que se vaya pues será un poco de mal rollo ¿lo viste? sí se fue con nuestra mano sí amiguitos nos ha robado la mano mira menos mal que la abrió porque como no tenemos la mano roja no podíamos pasar la verdad nos ha robado creo que bienvenido dice ahí bienvenido mira playtime mira jolines es que está chulo jolines es que están todos buenos es que algo se han tomado que los prubitines han quedado pues pues para allá pues para allá para esta palancota venga abajo ahí abajo no sé lo que pasa pues la estación de tres Lucas no pasa nada tú tranquilo oh que grande es esto es un parque infantil para jugar mira que chulo papi ahí está el momi ¿dónde? ahí no pero es solo de decoración esa es de mentira pero está ahora papi está un poco está a momi cuando le das al botón habla a ver dale dale no 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 lo vas a tirar pues tíralo tíralo si quieres venga dale y dale otra vez lo ponemos con la roja no con la roja no tiene que ser con la roja no la tenemos nos la quitó momi pues sí a ver vamos a ver por aquí que hay en el parque a ver si podemos coger algo mira aquí un dibujo de hugi que más hay por aquí aquí nada ojo esto es un poco grande ¿no? a ver por aquí vino el tren vamos a ver para el otro lado que hay amiguitos tú está está muy emocionante ¿eh? ¿quién viste? no hay nadie son solo figuras de cartón tranquilo no te pongas nervioso a ver ese es el conejo y este conejo es musical memory pone el conejo ¿eh? cuidado 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 que igual son pistas vamos a ver esta parte del parque un tren bueno pues nada cogemos el tren no sabemos para qué vale otro brown mira el dinosaurio se debe llamar brown mira otro dibujo aquí y por aquí otro de mommy y por aquí ¿qué más hay? nada y es que cada vez se ve peor la pantalla se ve está súper oscuro este juego sí ¿sabes para qué? para darnos sustos son un poco villanos quieren asustarnos Lucas bueno vamos al tren vamos al tren allá vamos hay una mano verde ahí una luz roja papi vamos a mirar este cartón vale pero espera a ver espera ¿quién? primero no le des ahí ¿a dónde le quieres dar primero? yo creo que esa luz ah aquí primero venga pues dale antes metas cariño dale vale es lo único que entendí vamos vamos ya a ver que se está falando Lucas que se está falando ¿qué va a decir? los ya ya tíralo vale tíralo venga tíralo tíralo apuntale a la cabeza tíralo así al suelo venga ya está vale espera espera palanca primero palanca yo creo palanca madre anda apuntamos No se cerraba aquella puerta Lo bajé ¿Por qué se abrió? ¡Que se va a ir! ¿El qué? ¿Por qué? Pero si se está moviendo un montón de cosas y no sabemos el qué Mira, ¿qué ruido hace? No, es una mano verde, no tenemos mano verde, no le podemos dar ahí Lucas Por eso No sabemos dónde está la mano verde Eso no funciona Y eso no funciona ¿Vale? No funciona, no funciona ¡Ah, mira! Se encendió esto El conejo ¿Es lo que se encendió Lucas? ¡Ah! ¿Vamos? Sí ¿Nos atrevemos? Sí ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué bonito el conejo! ¡Let's party! Ahí está el conejo tirado el juguete ¡Sí, sí! Sí ¡Sí! Esto está un poco destrozado Este aquí... ¡Mira! Aquí pasó algo serio Bueno, vamos por aquí Por ahí no podemos ir A ver si no nos dan sustos, eh Por favor Que nosotros somos buenos Unas escaleras Con la tubería Joder, con los agujeros, que manía Adentro Estas son igual que las Igual que las tuberías de roblos Aquí sí, Lucas Oh, que oscuro está todo Sí, vamos a darle Porque no se ve un pimiento Luz verde, encendido Hay una cinta Cinta, vale, aquí donde hay un vídeo Para poner la cinta Allí, allí, allí Aquí hay el vídeo Vídeo, dentro cinta A mí es que esto, estas cosas así Mano verde Vale Que mantiene la elasticidad La mano La cargas durante 10 segundos Eso lo sacamos por los dibujos No os penséis Aquí sí, Lucas ¿Qué más dice? A ver Empieza a parpadear O sea, que le damos con la mano cargada Se carga temporalmente Y hay que pasar rápido Porque luego las puertas se bajan Y si nos da, perdemos Gracias 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 a ti Gracias a ti, chatín Le damos Sí Botón rojo Espera Ay, perdón Que le di Mira Está cargando Pero mira Aquí en el Está cargando Está cargando Está cargando Vale Ya lo que pasa Está llenando Mira, está llenando Hasta arriba Pero mira Oh, mira Oh, está haciendo una pasta Mira, esto está roto aquí A ver Hay colocado Amiguito La tubería colocada Le damos al segundo botón A ver qué pasa Segundo botón Amiguitos Toma Toma castaña A ver Ah Espera, espera Que no Esto, esto, mira El líquido subió Pasó a esta otra máquina Y ahora están aquí En las manos Mira Aquí están las manos Mira, mira Todas las manos que hay Es de repuesto ¿Son de repuesto? Sí Mira Si, si mamí nos quita Una Cogemos otra Sí Claro Pues ya tenemos repuesto A ver Le damos al tercer botón Que es una mano Sí Allá va Ay No hay pintura en la máquina Dice No hay pintura en la máquina Uy, unos golpes Se abrió a eso ahora ¿Y esto qué es? A ver Escaleras Para arriba No te matas, cariño Mira, una mano ahí Esas ruedas Pólex A ver Ah, mira Viene un bote de pintura Ven para acá Májete Para adentro Ahora caemos Ahora caemos Y ya Y ya Así mucho más rápido Ahora dale A ver Se carga Dice no pain Vamos a volver a darle Ya está cargada Ahora sí Ahora sí Vale 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 Todas las manos A ver Espera No sabemos Cómo se guarda partida No sabemos Cómo se guarda partida Amiguitos El que le pasa Sí, está ahí Vamos a Le damos al último botón Sí Venga Último botón Último botón Hombre Una mano Para aquí Ven para acá Vasca Y Vamos a estrenarla ya A ver Toma ¿Y ahora? No Y ahora aquí Claro Corre Rápido Sí, sí Rápido, rápido Que si no Acuérdate Que se cierra Parpadea Y se cierra Pin, 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 pin Y se cierra Por ahí No entrar Bueno, pues vamos por aquí Esto da un mal rollo Tremendo Da un mal rollito Ah, ahí Es donde había el conejito Y este pasillo ¿Qué? Ah, estamos del otro lado del pasillo Vale, vale, vale Mira La flor Ah, piensa en verde Reutiliza Reusa Recicla Amiguitos Que el planeta es de todos ¿Se acordaron? Para de la guerra ¿Puedes darle al conejito? I know when your birthday June 28 Dale Alex Happy birthday Happy birthday Feliz cumpleaños Cite Oh, happy birthday Happy birthday Oh, happy birthday Happy birthday Happy birthday ¿Cómo? ¿Eso es lo que dice? ¿El papá? ¿De dónde llevan cuando cantan? Venga ¿De dónde llevan? Abajo Venga, abajo Para tu casa Vamos, Lucas Que se nos bujea la mano otra vez La liamos Ahí es donde ¿Y esta habitación? ¿Lo dejamos aquí? No ¿Se ha puesto dónde está? Vamos a bajar un poco ahora Para no quedarnos solos ¿Veis? Bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Azul Vale, ahora si está atrás Bien, amiguitos Estamos en el primer juego Del conejo Que nos acaba de decir Happy birthday Es un juego de memoria Rojo Azul Rojo Azul Vale Y el muñeco está arriba Mirad Ahí está Vale Hay que hacerlo rápido Porque si no nos pilla Lucas Cuando inputas un patrón incorrectamente Bunzo Va a bajar hacia ti Máser Si el bunzo Te acerce Tu test Es terminado El test Se vuelve más difícil Máser Se continúa Con patrón más Y más rápida Succesión Eso es todo Buena suerte Buena suerte ¿Empezamos Lucas? Sí Venga A ver A ver Mira Ahí está Toma hombre Toma Ya tengo mano verde Chúpate esta Y llevarte la roja Que no la quería Que eso Nos gusta más el verde Que si Lucas Sí Pues eso Ala Venga Sí, sí Para que tengas Una de cada color Eso Para que tengas Una de cada color Ya te lo decimos Imagina Good luck Gracias Buena suerte Nos ha dicho A ver Se va Vale Ahora silencio Aquí están muy concentrados No quiero perder Mira aquí están los colores Verdes Vale Ya le di Dos veces bien Hay que subirlo Lucas Dos Amarillo Amarillo Vale Dos Amarillo Rojo Vale Uno Dos Tres Rojo Verde Vale ¿Qué es eso ahí bicho? Round two Silencio Silencio Lucas Hay que estar concentrado Rojo Vale Red Red Green Vale Vale Green Green Blue Vale Red 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 Quieto Red Red Green Red Red Green Blue Red 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 Final Red Está across Red Red Green Violet Bien Palmas Venga Vamos bien Round three Ahora es más difícil todavía Red White Vale White Orange Orange Blue Blue White Orange Blue White Yellow White Orange Blue Yellow Ay, perdimos Ay, es que hay que estar muy concentrado Perdimos, amiguitos Tenemos que volver a intentarlo Es que la última ronda se hace difícil, eh Hay que estar muy concentrado Porque además lo hace súper rápido Y empiezas a oír las palmadas Y... Venga, Lucas Vale, sí, sí Orange, vale Orange, venga Violet Vale Ay, no Orange, Violet Vale Orange, Violet, White Vale Orange, Violet White, White Orange, Violet White, White Red Quito, Quito Quito Round One Blue, vale Jota Blue, Blue, J Blue, J Blue, J Blue, J, Corazón Blue, J Corazón, Corazón Blue, J Blue, J Oh Brown, Fine Madre, Madre, Madre 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 ¿Ese código? Hombre, no me fastidies No te asustes Tranquilo Se rompió, eh Dile, lo conseguimos Lo conseguimos Cacapelo Peace Oye Te pones nervioso Sí, eh Se pone rápido Y Está difícil ¿Qué, ahora qué? ¿Nos podemos ir? Por favor No sé lo que dijo Ay Ah, hombre Metió la mano Y cogimos algo No sé lo que cogimos Tengo que mirarlo Adiós, adiós Por favor, adiós Nos vamos Venga, venga Ya me quiero ir Bueno Nos vamos a despedir Bueno, amiguitos Hasta aquí vamos a dejar El primer capítulo De Poppy Playtime Chapter 2 ¿Qué tenemos que decirles A los amiguitos? Esperemos que os haya gustado Suscribiros Y dejar un tremendo like Amiguitos Hasta otra Adiós